Alfredo Sade se quedó sin puesto en el gobierno Petro. Corte Constitucional tumbó su nombramiento. El ex precandidato presidencial reaccionó a la decisión, asegurando que el acto tribunal fue mezquino con La Guajira. La sala plena de la Corte Constitucional tumbó otros dos artículos de la emergencia económica, social y ecológica de La Guajira, declarada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno de ellos es el 12 y 50 de 2023 por el cual se adoptan medidas en materia de agua y saneamiento básico. Dentro de las órdenes del decreto se creó el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, entidad que se iba a encargar de gestionar el recurso hídrico en el territorio del departamento de La Guajira y la reducción de la vulnerabilidad de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo con relación a la parte de acceso al agua de la población. Al tumbarlo, la Corte Constitucional también anuló el nombramiento de albolero Sade, pastor cristiano y ex precandidato presidencial como director de la entidad. El pasado 13 de octubre, la hoja de vida de Sade fue publicada la página de aspirantes de la Presidencia de la República para ocupar dicho cargo. Esto le iba a dejar 75 nuevos cargos para nombrar. Sade iba a contar con cinco asesores de despacho, un secretario general, tres subdirectores técnicos, un jefe de oficina, un jefe de la oficina asesora de planeación, un jefe de la oficina asesora jurídica, 47 profesionales especializados, siete profesionales universitarios, cinco secretarios ejecutivos, dos conductores mecánicos y dos auxiliares administrativos. El nombramiento de Sade nunca llegó a realizarse y se quedó sin cargo en el gobierno nacional. Frente a esto, Sade reaccionó asegurando que la Corte Constitucional fue mezquina con la Guajira. No es cierto que haya tumbado mi nombramiento. Lo que hizo fue negarle la oportunidad a la Guajira de solucionar su problema de falta de agua que lleva a la muerte a niños, ancianos, todo el año. La Corte Constitucional fue mezquina con la Guajira. Gracias presidente Gustavo Petro por la confianza. Levántate Colombia. Publicó en su cuenta de Daniel Briseño, concejal electe de Bogotá, se alegró que la Corte haya tumbado el nombramiento del exprecandidato presidencial del Pacto Histórico. Qué buena noticia que la Corte Constitucional haya tumbado la creación del Instituto de Gestión del Agua en la Guajira, que iba a ser dirigido por Alfredo Sade. Los problemas del país no se solucionan creando burocracia inútil a la medida de los amigos del presidente Petro, escribió el concejal electo en redes sociales.